¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Jara y hoy venimos con un super haul de otoño en tallas grandes. ¡Comenzamos! En el vídeo de hoy os voy a enseñar ropa de dos tiendas diferentes. De Sein, que ya es súper conocida por todas, y de Mikas. Mikas es una tienda online americana que tiene hasta la 3XL, si mal no recuerdo, o a lo mejor llega hasta la 4, y tiene muy buen diseño. Tiene unos modelos preciosos. Entonces, me han enviado algunas prendas para que las pruebe y os las quiero enseñar a ver si os gusta tanto como a mí. Comenzamos por Mikas y seguimos con Sein. La primera prenda que os enseño de Mikas es un conjunto de blusa y pantalón, y el pantalón ya me lo habéis visto en los looks de las vacaciones, porque me lo llevé. Este pedido me llegó justo antes de irme de vacaciones y no me dio tiempo a probarme casi nada, y dije, mira, me llevo los pantalones y me los probé allí. Y me encantaron. Y la blusita todavía no la había estrenado, pero os la enseño porque es preciosa. Mirad qué azul tan precioso. Este es mi azul favorito, el azul plain, y es una camisa de botones hasta arriba, corte masculino. Este es el logo de la tienda de Mikas. Todas las prendas tienen su tarjetita. No me acuerdo de qué tallas me he cogido, pero ya sabéis que os lo dejo todo por pantalla. Y bueno, es de manga larga. Mirad los patrones geométricos, las líneas que tiene, el puñito. Y luego la gracia es que se ata en la cintura por delante. Entonces, si tú lo desatas, te quedan dos rabitos. Mirad que también queda mono, no hace falta, no estás obligado a atarla. Y por detrás tiene, pues, las rayitas blancas y me parece monísima. Mirad qué bien queda el look con un pantalón negro básico, como una camisa, como una prenda independiente de parte de arriba. Porque también la podemos llevar abierta, con un top debajo, una lencera. Pero bueno, aquí en el vídeo os lo pongo como una camisa cerradita y anudada a la cintura. Y queda preciosísima, ¿qué me decís? Realmente me parece muy bonita. Me parece que tiene mucho diseño, aparte de ser juvenil, de estar a la moda. Porque todos estos tejidos así como de raso, de seda brillante, siguen a la moda. El estampado me parece precioso, el azul, el diseño, el nudito a la cintura. Es que me gusta todo de este conjunto. Y bueno, al principio, os voy a enseñar el pantalón. Pues el pantalón claramente es del mismo color. Tiene los mismos estampados, por delante y por detrás son iguales. No tiene bolsillo. Es plisado. Y es de pernera muy ancha. Todo esto es la pernera. Me parecen súper especiales. Entonces, la cintura es elástica, completamente elástica. Y no aprieta nada. Y no es de tiro muy, muy alto. Te queda como por encima de la cadera, por la cintura. Y me parecen preciosos, de verdad que sí. Y son muy cómodos. Lo único que no tienen bolsillos. Pero bueno, yo ya lo prefiero con bolsillos. Pero si no los tiene y son tan bonitos, pues me los pongo igual. Entonces, yo cuando vi el conjunto, cuando me llegó, dije, va a ser demasiado poner las dos prendas juntas porque a mí el efecto de este camisero no me gusta demasiado. Pero como veis, me lo he puesto combinándolo con una camiseta negra por dentro. Y la parte de arriba, pues como un efecto de sobrecamisa o de chaqueta o algo así. Y me gusta. Así sí me gusta. Si no llevase nada por debajo y todo abotonado hasta arriba, igual no me gustaba tanto. Porque es demasiado efecto, sí, pijamero. Pero así abierta y con otra cosa por debajo o blanca o en este caso negra, pues me parece que queda un look muy elegante y sobre todo cómodo y fresco, de verdad. Estuve en vacaciones y ya lo visteis en algún show, os lo dejo por ahí si queréis. Y me encantó. Y a la gente le, no sé, veía yo que se me quedaban mirando por el tema de los pantalones. Así que nada, que me ha gustado muchísimo. Dejadme un comentario si os ha gustado esta primera prenda de Mikas. La siguiente prenda que os enseño es este top asimétrico. A ver, vamos a ponerlo bien. En la percha no se va a ver muy bien porque es negro. En la etiquetita, este sí que pone que es la XL. Pero bueno, ya sabéis que os dejo toda la información. Es de manguita larga. Yo ya me lo cogí todo de manguita larga ya pensando en el otoño. Es elástico, tiene plisaditos. Y aquí en el lateral. Y bueno, esto la idea es, me parece que es así. Esto te queda en un hombro y el otro te queda caído. ¿Vale? Es un top asimétrico. Y es negro, no es muy largo. Porque además como esto te sube porque es licra, pues te queda más bien cortito. O sea, lo puedes meter justo debajo del pantalón si quieres, pero no te va a tapar el culo ni nada. Así que ya veis cómo queda. A mí me gusta muchísimo. Queda muy elegante. Ya sabéis que para mí las prendas negras son un básico. Y no sé, me parece que tiene ese toque de elegancia y de feminidad. Pero es cómodo y es una camiseta. Al final no es una blusa con volante. Así que creo que le voy a dar mucho partido. Le voy a sacar mucho partido este otoño. Y nada, ya me diréis si os gusta el look. Por cierto, habéis visto qué manicura tan preciosa llevo. Es de Madame Glam. Y os publiqué un short para que lo vierais. Y bueno, que me ha encantado. Que ya me las estoy haciendo yo en casa con la lámpara y tal. Y bueno, pues que me gusta mucho. Me han mandado un montón de colores para probar. Y me he animado con el naranjita. Y bueno, lo que es el tema del maquillaje. Ya sabéis que tengo un canal de belleza. Bueno, de belleza. Donde subo un poco mis productos de cosmética, mis rutinas, mis maquillajes. Y así para no mezclarlo un poco con este canal que es de moda. Así que os dejo el link de mi otro canal. El de maquillaje y belleza. Por si os interesa ver este tipo de maquillajes u otros. Todavía me quedan maquillajes por subir de cuando tenía el pelo largo. Pero bueno, mi cara es la misma con el pelo largo y con el pelo corto. Así que nada, os espero en el otro canal. La siguiente prenda de micas que os enseño me encantó por el colorido. Ya sabéis que a mí me encantan los colores vivos, vibrantes. Y que te recargan de energía. Y bueno, cuando vi esta blusita, pues me encantó. Es de cuello pico. Bueno, realmente no es que sea cuello pico. Es que está abierto. Y tiene el escote. Pero no tiene ni cuello mao, ni cierra, ni nada. Es de manga larga. A ver, yo la tengo remangada. Porque ya sabéis que yo me lo remango todo. Mirad los botoncitos dorados. Me parecen súper especiales. Y luego la parte de abajo no se abre. Y tiene así, tiene aquí una cremallera en un lateral donde está, aquí. Que lo puedes abrir más o menos. Si te gusta el efecto de camiseta suelta. O la puedes cerrar un poco más para que te ciña un poco abajo como si fuera una goma. Como si fuera el efecto globo. Entonces ya la tengo como medio abierta, medio cerrada. Aquí os dejo el look donde podéis ver que lo he combinado con un pantalón negro básico. De este pantalón ya hablaremos la semana que viene porque hay mucho que decir. Y mirad qué bonito es. Yo me lo pongo sin nada debajo. Pero me lo estoy imaginando con un cisne negro y el pantalón negro. Y me parece que va a quedar precioso cuando haga un poquito más de frío. Pero bueno, ahora me lo he puesto así y es que me parece precioso. La verdad es que los colores así vibrantes me encantan. Si queréis animaros a probar esta web, ya sabéis que os dejo toda la información en la casejita de descripción. El código de descuento y todas las informaciones que me hayan dado. Ya sabéis que yo no me llevo nada. Que son todo beneficios para vosotras. Que a mí simplemente me proporciona la ropa. Así que que utilicéis el código que no lo utilicéis. A mí solamente me repercute en que ellos se enteran de que es a través mío que os habéis enterado de la existencia de la web. Pero nada más. Así que ahí lo dejo a vuestra elección. La siguiente prenda me encantó por su simplicidad y por su diseño. Por las dos cosas. Es a la vez original y simple. Y es una cazadora vaquera, una sobrecamisa, una camisa como la queréis llamar. Y me diréis, pero si es normal y corriente. Y bueno, por arriba, por arriba sí, es normal y corriente. Es de tejano desgastado, manguita larga. Los botones son de automático. No son botones botones, son corchetes. Y luego, lo bonito que tiene es que ata con un nudo a la cintura. Que es que a mí este rollo del nudo a la cintura me gusta mucho. Yo soy muy fan de los nudos. Porque me parece que estiliza muchísimo. Entonces, tiene estos dos raditos. Que si no los quieres atar, también te quedan monos. Y si los atas, pues te queda más mono todavía. Combinado con el mismo pantalón de antes y sin nada, sin ningún top por debajo, con una camisa. Pero también queda súper mono, abierto, como si fuera una sobrecamisa. Y abiertos todos los botones y cerrado, o sea, atado solamente el nudo. Y te queda como que se ve la parte interior, pero cerrada. Y me parece buenísima, me parece eso. Que es muy simple porque es una camisa vaquera, pero tiene mucho diseño porque el nudito es algo original. A cualquier camisa le puedes hacer un nudo, claramente. Pero esta ya lo tiene porque tiene los rabitos largos. Entonces, no sé, me pareció gracioso y por eso la pedí. ¿Qué os parece? ¿Os gusta esta idea del nudito? Y ahora paso a enseñaros las prendas de Sihying. Y, bueno, no olvidéis que os dejo toda la información de Micas en la cajita de información. De Sihying. Me he comprado cositas que me llegaron para antes de vacaciones y lo mismo. Me cogí algunas y me las llevé. Así que algunas de estas prendas ya las habéis visto en los looks del turista. De cuando me fui de vacaciones. Empezamos por este top negro de Canalé, que es normal y corriente. Este me lo puse muchísimo. Y, bueno, me queda un poco grande. Realmente me cogí la 2XL porque al ser crop top yo no quería que me quedara muy pegado. Pero reconozco que me queda un poco grande así de pecho, de bracitos y tal. Pero aún así es muy mono. Me gusta muchísimo. Y como os digo, es de Canalé, cortito. Hace así como las ondas, como estáis viendo. Y es de verano, es finito. Y es muy, muy cómodo. Aquí podéis ver que lo combino con el pantalón básico negro para que veáis cómo queda con un pantalón de talle alto. Aunque sea crop top y se vea una franjita de carne, no pasa absolutamente nada. Queda bonito. A mí me gusta muchísimo ese efecto. No tengo complejos de ningún tipo en ese sentido. Y me gusta muchísimo. Y ya os digo que me lo he puesto bastante en vacaciones. Si habéis seguido mi short, pues lo habréis visto en varios looks. Porque es muy, muy cómodo. Bueno, este top venía en un lote de 3 colores. Venía el negro. Venía este verde. Verde turqués, agua marina. Y el otro que os voy a enseñar luego. Y también, pues es exactamente igual. De canalé. Cortito, haciendo ondas. Y mirad qué bonito queda. Os lo combino con el mismo pantalón para que veáis exactamente el mismo efecto. Pero cambiando los colores de arriba. Y es muy, muy cómodo. La 2XL es exactamente. Venía en un lote. Un lote de 3. No se podía elegir más colores. O sea, un lote de 5, por ejemplo. No había y tampoco se podían comprar separados. Así que este lote, si os gusta. O sea, si os gustan estas camisetas, tenía que ser las 3. Ya os dejo por aquí el precio, los enlaces y todo. Ya sabéis que yo os lo dejo siempre todo. Así que este colorcito me ha gustado mucho también. Y el tercer color es este marroncito. Que es el que menos me convencía cuando compré el lote. Por el verde y por el negro, genial. Pero si lo hubiese habido en blanco, lo habría comprado más convencida. Pero llegó el marroncito y, o sea, yo sabía que iba el marroncito. Pero bueno, aún así, me compré el lote. Pero luego cuando me lo he puesto, que me encanta este color. Es que este color nunca me lo he puesto porque me apaga mucho la piel. Pero bueno, pues con un maquillaje un poco más potente o con una chaquetilla o algo así, pues le das un contraste. Entonces al final me ha gustado este color también. Así que muy contenta con los 3 colores del lote. Negro, verde y el marroncito este. Y bueno, ya veis que me queda bien. No se me pega nada y me hubiese gustado una tallita menos. La siguiente prenda os la voy a sacar de su propia bolsa porque la tengo preparada para hacer una devolución. Porque no me ha convencido. Realmente lo que no me gusta es el tacto. Porque luego me veo en las imágenes, ahora que os voy a poner el clip del look, yo me veo bien y me parece una blusa muy bonita. Pero tiene este tacto plasticoso rollo paraguas que no me gusta mucho. Mira, no sé si se oye cómo suena. Que no es algodón, es como poliéster del malurrio, no sé. No me ha gustado demasiado. Y me gustó, o sea, lo compré por los flecos y por las florecitas de colores. Ya sabéis que me gusta mucho a mí el rollo este de florecitas de colores. Y luego os cuello redondito y una camiseta blanca normal. Vale, esta es la talla 0XL. Y me queda bien realmente, mirad el look. Yo me veo bien, me gusta mucho la blusa, me gustan los flecos, me gusta el largo de la manga. Me gusta que es una camiseta larguita, que la puedes meter por dentro. Pero el tacto en mi piel, así plasticoso, no me gusta. Y si no es una prenda gustosa, pues no me la voy a poner. Entonces, si no me la voy a poner, pues la devuelvo. Así que os la enseño, pero no me la vais a ver puesta porque la voy a devolver. Así que os recuerdo que en el canal tenéis un vídeo de cómo hacer las devoluciones en SIM totalmente gratis. Es muy sencillo. La siguiente prenda todavía no he decidido si me la voy a quedar o no. Mi primer instinto es quedármelo. A ver qué me decís. Es, no estoy loca, ¿eh? Este abriguito, bueno, abriguito sobre camisa, porque abriguito tampoco es, pero bueno, sobre camisa. Es de este forro polar teddy que le llaman de oso, de manga larga. Es muy, muy, muy guillito. Lo que pasa que lo compré en la 2XL con el rollo este de, ah, engordado. Y como es de por encima, como un abrigo, pues que sea grande, grande. Por si me voy a meter un jersey de bajo, gordo y tal, y me pedí la 2XL, pero es que es demasiado grande, yo creo. El caso, ¿para qué quiero yo esto? Yo no lo quiero para salir a la calle. Lo quiero para estar por casa. Pero para estar por casa cuando estoy vestida, quiero decir. Yo me levanto, imaginaros, un día de invierno. Nosotros no dormimos con calefacción, no sé vosotras, pero yo no durmo con calefacción. Entonces, cuando te levantas, está la casa helada. La pones, empieza a templar un poco, pero hasta que templa, la casa está helada. Y yo me tengo que sentar a trabajar a las 8 de la mañana vestida, porque ya tengo una reunión, ya me llaman, vestida, maquillada, seada, todo. Y hace frío, a veces hace frío. Entonces, entre reunión y reunión o lo que sea, pues no me voy a poner la bata de andar por casa, porque no pega, porque tú ya llevas ropa de calle debajo. No me voy a poner un albornoz, es que no sé, no me pega. Entonces, tampoco me voy a poner el abrigo de la calle, es que tampoco pega. Entonces, dije, va, pues me compro uno de estos así de borreguito, así como de la calle, pero para estar por casa. Y, bueno, pues te lo pones y ya si viene alguien o llaman al timbre o lo que sea, pues ya no te da vergüenza. Y eso, y me he comprado esto. Realmente, mirad las imágenes, me gusta, me queda bien. Lo que pasa es que es un poco grande. No sé, ya no te digo una talla menos, creo que dos. Con dos tallas menos me habría valido perfectamente. Bueno, ¿qué me decís? ¿Cómo hacéis vosotras? La transición esta de me levanto y hace un frío que pela, pero me tengo que vestir, pero no me puedo poner el abrigo, pero sin abrigo tengo frío. ¿Qué es lo que os ponéis? Y así me dais ideas, aunque muchas de vosotras os levantáis y salís a la calle. Pero, bueno, yo como trabajo desde casa, pues tengo que ingeniármelas para no pasar frío, pues hasta ese par de horitas, hasta que la casa está un poquito más templada. La siguiente prenda ya me la habéis visto también en los vídeos de vacaciones, de look de turista y ya me habéis dicho que os encantaba. Y es este pantalón de cuadritos Vichy en blanco y negro. Mirad qué bonito es. Que tampoco me convence 100% del todo, pero como esto ya está estrenado y me lo he puesto varias veces y no me queda del todo mal, pues ya me los voy a quedar. Pero fue lo típico que me llegó el pedido justo cuando estaba haciendo la maleta, lo metí y ya que estabas allí, pues te lo pones y ya que te lo pones, pues te lo volves a poner. Y los comentarios me dijisteis que era muy bonito, así que pues nada, me lo he quedado. Pero tampoco es que no me gusta del todo por una razón. Bueno, os lo enseño. Tiene la cintura elástica, que no aprieta nada. Tiene los bolsillitos oblicuos. Tiene aquí este cinturón, pero que es de pega, no ajusta. Y luego es de pernera recta y estrecha un poquito en la pantorrilla. Y son muy bonitos realmente, mirad las imágenes, me quedan bien, lo que pasa que no son cómodos. No son cómodos porque es tela normal, no tienen nada de licra, no tienen nada de lastán. Yo ya no estoy acostumbrada a llevar tela de pantalón, o sea, tela ajustada de pantalón. En camisas sí, pero los pantalones, el 99% de mis pantalones tienen un poquito de lastán, estiran un poquito. Entonces yo ya me siento rara cuando me siento y no se estiran. O cuando te los vas a levantar, te los subes de cintura y no estiran, no sé, me siento súper rara. Entonces no me parecen cómodos del todo. Son bonitos, son muy resultones, la combinación blanca y negra es mi favorita, ya lo sabéis. Pero no son unos pantalones cómodos de decir, qué comodidad, no. Pero bueno, son bonitos y a ver qué tallas son. La 1XL. Y menos mal, porque una talla menos de este no me valdría. Porque como no estira, pues yo ya me siento ya ceñida de pie. Ahí lo veis perfectamente en el look, estoy genial. Pero cuando me siento, eso ya tira por todas partes, ya tira la cadera, la tripa, todo. Así que nada, me lo quedo, me lo veréis en más looks, pero no lo recomendaría. No son mis pantalones favoritos. La siguiente prenda también me la habéis visto porque me la llevé de vacaciones. Como veis, está todo estrenado casi. Y es esta camiseta que parece de tirantes, pero tiene aquí escondidas unas manguitas. Y es el efecto este de hombro descubierto. En las imágenes lo veréis mejor. Entonces, tiene todo el cuello así como de encaje raro, no sé qué es. Y luego la camiseta es normalita y corrientita y bastante transparente. Esta camiseta me acuerdo que fue una oferta flash de esas de si te lo compras no lo puedes devolver. Y es súper baratísima. Así que yo creo que si se hubiese podido devolver, la habría devuelto. Porque me queda como muy... No ves qué talla es. Bueno, es la 0XL. No podía pedir menos talla. Me queda raro por la zona así del brazo. Es verdad que cae el hombro y queda mono en la foto, en el vídeo y tal. Pero luego en el día a día tienes aquí como demasiado tela y cayendo, no sé. No es muy cómoda tampoco. Y luego el rollo este de que sea transparente, que ya te condiciona un sujetador. Y eso, bueno, pues tampoco es la blusa de mis sueños, la camiseta de mis sueños. Pero como era tan baratita y está estrenadísima y no se puede devolver, pues nada, a pechuar y a disfrutarla. Así que bueno, os dejo el look para que veáis que queda muy mono. Y, o sea, el look queda muy mono con un pantalón negro o con lo que sea y queda bien. Pero además yo a esto le doy muy poquito uso. Yo ya con esto ya me muero de frío. Yo ya necesito media manguita como la que llevo o manga un poquito más así o chaqueta encima. Entonces si a esto le metes la chaqueta pues ya se pierde la gracia del hombro. Pero bueno, que ahí está. La disfrute en verano, ¿verdad? Pues eso. Ya sabéis, ya os lo he dicho en varios vídeos, que yo me compro ropa interior en sí, sobre todo sujetadores y medias. Y bueno, los sujetadores sé que puede ser una lotería porque las tallas no coinciden muy bien con las españolas. Además las españolas son en referencia a las tallas francesas. Entonces no sabes muy bien qué talla mirar. Lo mejor son los centímetros. Te mides de contorno superior, de contorno inferior y lo miras por la web porque siempre te ponen todos los centímetros. Yo eso sirve de referencia. Os dejo por aquí la talla que estoy utilizando porque me he comprado un sujetador, otro sujetador. Este es blanquito. Es el modelo básico que siempre me compro, lo tengo en todos los colores, en negro, en beige, en blanco. Tengo varios. Esto pues me suele durar 6 o 7 meses y se me da de sí la tira y se me sale, por aquí se me descosen los aros y se me salen. Y entonces ya los tiro y me compro otro porque valen nada. Entonces para el día a día me gusta mucho este tipo de sujetadores. Yo los utilizo sin relleno pero con aro. Luego me gusta que tienen los doble corchete y con 3 medidas posibles. Si te sientes más hinchada, lo que sea, pues lo puedes ajustar. Y luego tiras regulables como todos, que no es como si fuera un top de estos deportivos. A mí me gusta que las tiras se regulen. Así que este sujetador claramente no os voy a enseñar cómo me queda en el pecho, pero sí os he dejado como me lo he puesto con la blusita blanca para que veáis. La blusita blanca es transparente, casi casi se ve todo. Para que veáis que te hace un pecho bonito, que es mi talla, que no me sobresale ningún bollete, que pues me queda bien. El tirante queda en su sitio y bueno, pues el pecho queda bonito. Y bueno, sobre todo los 3-4 primeros meses, que está bien el sujetador. Y a partir del quinto o sexto ya hay que retirarlo y comprarte otro. Pero es que vale 5, 6, 7 euros. Merece mucho la pena tener 3 o 4 de estos y luego pues a lo mejor 1 o 2 de los buenos. Para ocasiones y ya está. Así es como lo hago yo. Así que yo sí que compro lencería y os recomiendo que si os apetece probarla, compréis una prenda. Esto no se puede devolver. Aunque no acertéis, no lo vais a poder devolver. Las prendas de lencería, ni calcetines, ni bodys, ni nada, sí, no permite devolverlos. Así que os podéis arriesgar con un sujetador y en función de cómo os vaya, pues ya vais ajustando. Porque no os puedo dar ningún otro consejo más allá de que os midáis y miréis los centímetros. Y si tenéis un poco el mismo cuerpo que yo, pues os dejo mi talla de referencia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Me está dando un solazo ahora mismo. Espero que os hayan gustado mucho las prendas que os he enseñado tanto de Mikas como de Zin. A mí me ha encantado todo, prácticamente todo, excepto ya habéis visto alguna prendita que dudo un poco. Dejadme en comentarios cuál ha sido vuestra prenda favorita, cómo las combinaríais, cuál creéis que es mi prenda favorita. Que me encanta leeros y no os olvidéis de ver este vídeo que os va a dar muchísimas ideas y os va a encantar. Yo me despido hasta el siguiente vídeo. Un besito. Chao. Chao. Chao.